La verdad que tenemos varias actividades turísticas y culturales, tomando en cuenta que el turismo que nosotros tenemos acá en Capital es el turismo cultural, es lo fuerte. La verdad que desde la municipalidad, lo que tenemos es el Cine Teatro Municipal, Estación San Martín y Museo de la Historia Urbana han estado activos durante todo enero. Ahora se han abierto algunas convocatorias, van a haber algunas actividades también que se agregan en febrero, pero en general tenemos un poco para que conozcan la ciudad a los turistas que vienen y aquellos que vienen de otros departamentos también que conozcan lo que es Capital. Tenemos varios circuitos turísticos para esto, tenemos el circuito cívico-cultural que comienza en Estación San Martín y recorre todo lo que es el eje cívico-cultural de la ciudad, termina en el Museo de la Historia Urbana, el Museo de la Historia Urbana que ha estado inaugurado recientemente, a donde podemos conocer toda la historia desde San Juan, desde su fundación, hasta la actualidad, obviamente que poniendo en énfasis en esto que fue el terremoto del 44, que fue un fenómeno que afectó a la ciudad y fue un antes y un después, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay varios sectores, inclusive hay algunos juegos interactivos para ver todo lo que se ha construido a partir de ese fenómeno que fue el terremoto del 44 ahí en el Museo de la Historia Urbana. Luego tenés algunos circuitos para conocer la ciudad, básicamente, para recorrer lo que es Celda de San Martín o la celda de interpretación, digamos, de San Martín, la Casa de Sarmiento, Columna de Cabot, todo lo que es el microcentro, lo que es Cripta y Punto Panorámico Campanil, que también Cripta ha sido renovada y tenés un circuito bastante interesante que recorre todo lo que es el histórico y arquitectónico de la Catedral. Y algo muy interesante que vamos a poner en valor, digamos, ahora los primeros semanas de septiembre, el 3, es el circuito de necroturismo teatralizado, que vamos a hacer una función en la noche. Tenemos temperaturas bastante altas en el día, entonces, bueno, vamos a hacer una salida o dos salidas en la noche a partir de las 20, 30 horas de necroturismo, donde hay un paseo por el cementerio, donde recorremos también toda lo que es la historia de San Juan, con algunos personajes que hablan, digamos, en primera persona de su rol que tuvieron en la historia sanjuanina. Y también hay una visión, podemos decir, también arquitectónica, a donde vemos algunos detalles de Art Deco que tiene el cementerio y los musuleos adentro del cementerio, para poder conocer la idiosincrasia que tenemos acá en San Juan. Son algunas de las cositas que vamos a tener para recibir a los turistas, para poder seguir incentivando esto que es el turismo cultural, además, obviamente, de las muestras que están en exhibición en Estación San Martín. Y también comenzamos en el mes de febrero y marzo todo lo que son los talleres de verano, que es un programa que se llama Activarte, a donde, bueno, vamos a tener distintos talleres que nacen desde la municipalidad, como yoga, ajedrez, tango, vamos a tener también algunas cuestiones de hip-hop. Esos talleres se van a estar brindando en estos espacios que yo te digo, en el teatro, en algunas uniones vecinales también, en Estación San Martín. Así que, bueno, hay un poquito para todo, para aquellos que vienen a la ciudad y para los que están en Capital o que viven en Capital, también poder disfrutar de estos talleres que te estoy comentando. En las redes sociales pueden seguir en Cultura y Turismo de Capital. En la página de la Capital también siempre hay información. Si no, se pueden acercar por alguna de las oficinas de informe turístico o por la Secretaría. Estas oficinas están en Estación San Martín, en Campanil, y si no, la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación, que está ahí en la Feria de Abasto, en Buenaventura, Luni 25 de Mal. Cabe destacar que estos, tanto los circuitos como los talleres y demás, son de manera gratuita, no tienen ningún costo alguno. Y la metodología de los circuitos también, a solicitud de las personas, pueden ser aquellas personas que tengan algún problema auditivo o que sean sordas, pueden solicitar un intérprete de señas. Igual que son bilingües, pueden solicitar algún traductor en inglés y demás. Así que eso es bastante importante porque es algo que también hemos tratado de incentivar a mejorar estas cuestiones de calidad y de inclusión. Así que es importante para nosotros que sepan aquellas personas que tengan que solicitarlo, que lo hagan, para poder disfrutar del circuito.